El Gato de López Querido y gran Chile, viva Chile, gritamos cuando la Roja hace un gol, desde la cordillera a la costa, todos nosotros, los que vivimos en el norte de Arica, hasta allá en el sur, allá en Puerto Williams, los que viven en la Antártida chilena, tenemos el orgullo de decir que somos chilenos. Pero hay otra cosa en común, la familia. Algunas son grandes, otras son más pequeñas y también las que han salido adelante cuando ha faltado alguno de sus miembros. Y ahí, en medio de la familia, en un vínculo de amor, aparece algo hermoso, un milagro, los hijos. Dios, yo soy padre y creo que tú también, o pronto lo serás. Y tengo un hijo, ya tiene casi tres añitos, y paso mis días pensando qué será de él mañana, cómo formaré su carácter, qué le daré o qué le negaré, a fin de que pueda cumplir sus sueños. Dios, jamás me imaginé que cuando joven, pensando en estas cosas, solo ahora entiendo lo que me decían mis padres. Creo que también tú compartes estas preocupaciones, por tu familia, sin importar que, porque todos somos humanos. Pero, ¿esta nueva ley de garantías de derechos de la niñez, que el Estado está promoviendo, realmente protege a mis hijos? ¿Realmente protege a mi familia? ¿Me da las herramientas para luchar por el bien de ellos? Este pequeño documental trata de explicar alguna de estas cosas. Gracias por ver el video.